El soldado profesional Hugo Fernando Benavides del Batallón de Artillería Nº 3, Palacé de Buga, extendió la invitación a los jóvenes que quieran incorporarse en las filas del Ejército Nacional, ya sea como soldado regular o profesional a partir del 21 de junio, asistiendo a las instalaciones del batallón en la ciudad señora. Estamos incorporando el tercer contingente de 2018 para todos aquellos amigos mayores de 18 años que no hayan definido su situación militar, a partir del 21 de julio en el batallón Palacé de Buga, pues estamos haciendo la invitación desde ya con tiempo para aquellas personas que deseen quedarse aquí en el Valle del Cauca, que no deseen de pronto que los envíen para otros departamentos lejos. Entonces el batallón tiene la jurisdicción desde aquí, desde el municipio de San Pedro, hasta Ginebra, Viges, da la vuelta, aquí hasta Asuncio, entonces aquellas personas que nos están viendo a través de nuestra pantalla, entonces les estamos invitando para que se incorporen con nosotros a partir del 21 de junio aquí en el batallón Palacé de Buga. Además del beneficio económico que hoy en día oscila entre 200 y 260 mil pesos. La nueva ley de reclutamiento del 2017 ahora le da como beneficio para usted que es bachiller, hacer un técnico abalado por el Servicio Nacional de Aprendizaje dentro de la institución y para aquellos amigos que no son bachilleres, pues ahorita tiene como beneficio terminar su bachillerato dentro de la institución. El 21 de julio a las 7 de la mañana, ahí en la Guardia del Batallón Palacé de Buga, los estamos esperando. Igualmente para aquellos reservistas que quieran volver a ser parte del Ejército Nacional de Colombia como soldados profesionales, el Batallón de Artillería Nº 3 Palacé de Buga realiza por estos días un proceso de selección para aquellos interesados en hacer parte del curso Nº 60 de Soldados Profesionales. El número de teléfono al que se deben comunicar es el 321-884-7732. Este sábado próximo tenemos examen psicológico aquí en la ciudad de Tuluá, en la base militar del aeropuerto de Farfán del Ejército. Hay dos bases, está la Fuerza Aérea, está el Ejército. Ahí en la Fuerza Aérea, en la Fuerza Aérea, estamos haciendo el examen psicológico este sábado. Deben ser menores de 24 años, deben tener conducta excelente, deben tener libreta de primera clase, no deben tener antecedentes judiciales.